Venezolano, piloto del Rally Dakar, en lo que respecta a las motos. Pero vamos a explicarle a la gente, Nico, qué tipo de motos son, porque hay gente que dice bueno, a Nicolás Cardona lo había escuchado, lo había escuchado porque tú fuiste, ha sido número uno acá en el país y todo aquello, pero ¿de qué se trata? ¿de qué cilindraje estamos hablando? ¿Cómo es el tema? Bueno, en Dakar son motos prototipos, son 450 centímetros cúbicos, yo este año voy con una KTM Rally Replica, que nada más fabrican 20 unidades al año, tienes que ser piloto del Dakar para que puedas tener acceso a la moto, nos hemos preparado muy duro para este Dakar, dicen que va a ser uno de los más fuertes de la historia, el Dakar es una de las carreras más importantes y más duras del mundo, bueno, somos los únicos venezolanos, tenemos una gran responsabilidad encima, llevar la bandera de Venezuela a lo más alto. ¿Cómo es la preparación para este tipo de... ¿Cómo son los entrenamientos? Porque de verdad conocemos muy poco y a nuestros televidentes también les gustaría conocer un poco más acerca de este deporte en el que además hay un venezolano que nos representa también. Sí, bueno, tengo todo un año preparando varias carreras internacionales en Estados Unidos de cross country, ahorita estamos aquí en Venezuela planificando un entrenamiento en altura, vamos a estar entrenando a más de 3000 metros porque tenemos cinco etapas en Bolivia a sobre 4200 metros y el día de descansos en La Paja a 3600, entonces eso va a ser muy fuerte para el físico de todos los deportistas. ¿Qué tanto? A ver, porque me hablas de la altura y uno piensa tal vez que bueno, como es en una moto no pega tanto como cuando tiene que ir un futbolista tal vez a jugar en la altura, pero ¿qué tanto le puede pegar a usted? Para que tengas una idea, una etapa del Dakar equivale a tres maratones de 42 kilómetros, son 13 horas montadas en la moto, el Dakar está catalogado como uno de los eventos deportivos más duros de la historia, hay 59 países, tiene casi un nivel de unas olimpiadas, lo siguen por la televisión 37 millones de personas, un evento súper grande, pues nada más lo sobrepasa la fórmula de A1 en audición, bueno, es fuerte porque tú no puedes entrenar al cuerpo a no comer, duermes 3, 4 horas al día, bueno, uno tiene que ir con un camelback con agua y otro camelback con proteínas para que el organismo vaya agarrando esas proteínas, no te desgaste tanto los músculos. ¿Como una carrera de montaña, por ejemplo, de estas? Sí, es muy fuerte porque tú tampoco puedes acostumbrar al cuerpo a pasar hambre o a la altura, hoy estamos a 4200 y mañana estamos en Argentina a 300 sobre el nivel del mar, a 50 grados centígrados en el verano que nos toca, en Argentina un extremo calor porque el Dakar empieza el 1 de enero hasta el 14, son 14 días de competencia muy duras, etapas de mil kilómetros diarios, bueno, a dar lo mejor. El 1 de enero arrancan en Bolivia entonces. En Paraguay. En Paraguay, ¿y luego? Son tres países, Paraguay, cruzamos a Bolivia y terminamos en Buenos Aires, son 9 mil kilómetros de competencia en 14 días. ¡Wow! Bueno, estamos nutriéndonos y aprendiendo, siempre se aprende algo nuevo, estamos viendo mil kilómetros diarios, bueno, hay que verle la cara y es tu cuarta participación representando Venezuela. Mi cuarta participación, eh, competí en el 2013. El año pasado, el año pasado estuviste vigésimo noveno, ¿no? Sí, que es 29, en el 2014 gané la categoría de maratón, que es 20 en la general, el 2015 no pude participar por, no logre los acuerdos de patrocinio, pero bueno, ya tenemos 2016, el 2017 ya con el favor de Dios vamos a pelear otra vez por tratar de quedar campeón en la categoría de maratón y llegar a la meta que también es una prioridad, pues. Hay que desearle suerte y gasteito. Venga, ese es tu clásico. Éxito, éxito. Se me acaba por ir de ser loca. Se me acaba por ir de mala tuya. Se me puede pegar, se me puede pegar. Mira, este, Nico, a ver, hablemos de cómo está el patrocinio, cuando uno, cuando tú vas y te le presentas a las empresas privadas, a los entes públicos, porque aquí siempre decimos, está bien apoyar al baloncesto, está bien apoyar al fútbol venezolano, al fútbol, al abinotinto, a los atletas de béisbol, pero en tu caso, ¿no? Porque aquí hemos tenido también atletas como del karate que ponen en alto el pabellón nacional y también se quejan, ¿no? Dicen que no reciben el apoyo suficiente. Hasta el tenis también. Hasta el tenis, ¿correcto? Bueno, el Dakar es un evento que tiene mucha cobertura mediática. Son los primeros de enero. No hay ningún evento deportivo que se le pare al lado durante esa fecha. Entonces, Foxport le dedica cuatro horas y ahí en vivo. Muchas empresas no ven lo importante que puede ser eso, que su marca aparezca dos minutos de una entrevista como latinoamericano. Me la hacen diariamente entrevista ese canal, Meridiano, todos los canales en Venezuela, como a ser el único venezolano, tenemos full cobertura en todos los medios durante esos 15 días. ¿Pero sí tienes apoyo de los patrocinantes? Tengo la mayoría de mis sponsors, están fuera de Venezuela. Cuento con unos aquí en Venezuela y, bueno, seguimos. Siempre estamos buscando porque el Dakar es un evento también muy costoso. Exacto, va a ser un mantenimiento complicado, ¿no? Entonces, ¿cuándo te vas hacia aquellos lados? Bueno, ahorita voy a estar cumpliendo en el páramo 20 días de entrenamiento en altura. Ok. Me está preparando todo lo que voy a hacer un entrenador, un graduado en Polonia en ciencias del deporte, magistre, un entrenador olímpico. Ok. Voy a estar ahí, ahorita casualidad se está concentrando la Binotinto Sub-20 haciendo un módulo de entrenamiento. Voy a estar ahí compartiendo con ellos y entrenando fuerte. Y el 27 de diciembre salgo para Paraguay porque el 29, 30 y 31 son los chequeos administrativos y técnicos de la moto y luego el primero empezamos a... Recibir 31 de iphone. Esto es lo que voy a decir que...